Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Llevan a Jesús a un patio interior y los soldados aprovechan para burlarse de él. Le desnudan, le ponen una capa roja y una corona de espinas para poder humillarle. Se burlan del rey del mundo. Le escupen, le golpean la cabeza y le desprecian. Después de reírse de él, le despojaron de la púrpura y le colocaron sus vestiduras. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Jesús está solo. Le han dejado solo. Los dirigentes quieren saborear su victoria con un suplicio lento y despiadado. Todos los ángeles de la corte celestial no dan crédito a tal barbaridad. Quieren intervenir y bajar del cielo para detener esta locura. Pero el Padre, que llora, les frena y les recuerda que la misión de su hijo pasa por la cruz. Mira a Jesús, que se acerca a la cruz con lágrimas en los ojos, lleno de llagas, pero decidido a cumplir la voluntad del Padre de dar la vida por los hombres. Jesús es arrastrado a morir fuera de la ciudad para mostrar que era un indeseable. Jesús mira la cruz y piensa en todo el camino que le queda por recorrer. Parece un imposible porque se siente medio muerto después de la tortura de la flagelación. Aún así, por amor, sudoroso y sediento, se abraza con pasión a la cruz enorme de madera. La cruz le pesa y le abre las heridas de sus hombros llagados. ¿Con qué amor abraza Jesús la cruz que ha de darle muerte? Los que estaban a su lado le miran sorprendidos y con desprecio dicen, está loco, ¿por qué abraza la cruz? Él cierra los ojos, aprieta las manos y continúa sacando fuerzas de lo más profundo de su ser. Comienza el camino hacia el Calvario. Mirando cómo pesa la cruz de Jesús, reconocemos que nuestros pecados han sido los que la han hecho tan pesada. Vienen a nuestra cabeza todas nuestras miserias, los vicios que nos tienen esclavizados y no podemos dejar, las heridas que hemos causado a los demás. Y a ellos se añade todos los pecados y la basura de la historia de la humanidad que aplastan el cuerpo de Jesús. Jesús ha tenido que cargar con la cruz por todas esas veces en las que ha llegado un sufrimiento a nuestra vida y hemos respondido con odio o resentimiento. Cuando ha llegado una enfermedad, el abandono a un ser querido, una traición, una humillación y en vez de aceptar la cruz nos hemos revelado contra Dios y contra los demás y hemos permitido que nuestro corazón se llenara de amargura y de venganza. No hemos querido llevar la cruz, hemos huido de la cruz. El rencor nos ha hecho cometer tantas barbaridades. Por eso a Jesús le pesa tanto la cruz. Dios mío, perdóname, perdona mi soberbia y tantas barbaridades que he cometido. Jesús mío, misericordia. Jesús, tú aceptas y abrazas la cruz para enseñarme que el único camino para ser feliz en esta vida es aprender a cargar con nuestra cruz por amor. Entonces nuestra cruz se vuelve suave y ligera porque se lleva por amor. Queremos aprender de ti, Jesús, a no arrastrar la cruz, sino a llevarla con alegría y esperanza, con la luz que sale de dentro del alma. Jesús, que le ponga nombre a mi cruz. Una enfermedad, una injusticia, una persona que me aflige, una herida. Le pongo nombre para que mirándote a ti la pueda aceptar y abrazar por amor y te diga, Señor, como yo no puedo, ayúdame a coger y a levantar mi cruz. Jesús, me supera, ayúdame a aceptarla, te la entrego. Solo de esa manera la cruz se me hará llevadera porque la llevaré contigo, Jesús, por amor y le encontraré un sentido de salvación. Que sepa reconocer que esta cruz, mi cruz, es mi puerta al cielo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el ambiente parece que hay miedo a la cruz. A esas cruces que nos llegan y a esas cruces que muchas veces nos construimos. Y es verdad que a veces el dolor nos supera y huimos de la cruz. Nos da miedo. Jesús, que deje de tener miedo a la cruz. Jesús, te miro mientras te acercas a tu cruz y la abrazas y te pido la gracia de aceptar mi cruz y llevarla con alegría y sin quejas para poder ofrecerla por amor y unido a tus sufrimientos pueda colaborar con la salvación del mundo. Señor, pequeño, tened piedad y misericordia de mí. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale.할 domenio. Perdona a tu pueblo, perdónale. Perdona a tu pueblo, perdón … Gracias.